Muy, pero muy buenas tardes a todos, buenas noches aquí en España, ya las diez de la noche de este doce de julio de dos mil veintitrés con un calor, un calor hoy, pero no insoportable, insufrible, pero bueno, acá estamos con el querido ventilador pegoteado acá, la ventana abierta y lo jurice, como decimos en Uruguay, jugando a la pelota afuera, así que muy contentos de poder estar este miércoles doce de julio, hoy es miércoles, sí, señores, señores, parece que tembló Uruguay, bueno, tembló parte de canelones, vamos a estar hablando de de eso, una noticia extraña para los uruguayos, obviamente, sabida para los chilenos, conocida, me acuerdo de de estar en Chile en el metro Santa Ana, estar esperando el metro y que todo empezara a temblar y yo agarrarme a la primer columna que encontraba y los chilenos siguen mirando el teléfono celular, leyendo un libro, tomando un mate, estar tranquilísimo, y el uruguayo ahí le temblaron las patas, estaban más que acostumbrados a que se les mueva el piso. Yo, la verdad, en Uruguay, la verdad es que en Uruguay no estamos acostumbrados a eso, bueno, yo estoy en España ahora, pero bueno, vamos a estar hablando de eso porque además, además, nuestro querido David Perile ya lo había advertido, ¿sí? Lo había advertido, así que bueno, vamos a ir saludando a la gente del chat, dice DMCA 84, hola, hola, ¿cómo estás? Gato, Gatukie, buenas noches, Doc, bueno, muy buenas noches a por ahí, saludos desde Chile, dice Karen, mirá, justo que hablaba de Chile, Marjorie Halves 32, bueno, bueno, saludos desde Chile, Mafagás 91, Elisa González, Mari Huomo, Dark Marilú, bueno, un montón de gente, Santandreu, Nacho, David, buenas tardes, lluviosas tardes desde Rocha, qué lindo, qué llueva, hola, Stephanie, qué lindo que está lloviendo, acá donde estoy yo no llueve nunca, ya hablé de esto, ¿no? Muy bien, en este momento hay unos 32 grados aquí en Barcelona, y la verdad que que se sienten, ¿sí? Estamos acá, dice Cindy, saludos de Montevideo, Nati, PET 201, bueno, un montón de gente, hola, hola, Alex Astre, Guillote Ramos, saludos desde La Haya, Guillote, ¿cómo está el clima en La Haya? ¿Estás también con 32 grados a la 10 de la noche? Decime que no, Miguel Seal, hola, saludos desde Rumanía, o Rumania, sabés que acá en España le dicen Rumanía generalmente, generalmente, también, Miguel, contanos qué onda, cómo está el tema con el clima, también tanto calor, cuenten, cuenten, cuenten que me muero por saber. Bueno, hoy tenemos, como ustedes saben, mesa redonda, mesa redonda, ¿qué significa? Que no es mesa cuadrada, no, bueno, perdón, 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 lo tenía, lo tenía que, lo tenía que decir. Gracias. Este, bueno, no, mesa redonda, que todos vamos a estar charlando, no tenemos un tema específico, vamos a estar charlando entre todos, sobre todo lo que ustedes, los que están ahí conectados en vivo, saquen, los temas que saquen ustedes. Guillote dice acá, horrible el verano, me imagino. Aparte, vos estás más al norte, Guillote. Este, fijate que ya solamente en Madrid sube un montón la temperatura, después en Sevilla también, nosotros acá, que estamos en el oeste, básicamente, estamos bastante, perdón, en el, sí, está bien, en el oeste, estamos en el oeste, no, en el este estamos nosotros, yo estoy en el este, no sé ni dónde, no sabía ni dónde vive el pibe. Bueno, vamos a darle la bienvenida, por supuesto, como no puede ser de otra manera, a, bueno, a nuestro querido, a mi hermano, mi amigo, este, querido Medium, bueno, entre muchas, muchas otras cosas que es David, este, pero, bueno, ustedes lo conocen como Medium, a David Perile. ¿Cómo andan? Este, mirá, David, ahí, dice, Sinde, me estaba conteniendo de no decir mesa cuadrada, ¿viste? Muy buen chiste, muy buen chiste. Sí, bueno, ¿viste? De vez en cuando tiro alguno. Chistes de mesa, le dicen. Bueno, bueno, con el... No puede ser. No puede ser. Con el nivel alto empezamos. Empezamos muy arriba de esta mesa redonda. Es difícil, difícil, o sea, si este es el piso, no quiero saber cuál va a ser el tope. Ay, Dios mío. Bueno, David, tembló Uruguay, contanos un poco, ¿vos sentiste algo? ¿Qué onda? Eh, nosotros no llegamos a sentir algo a nivel físico, llamémosle. Eh, va mucho en la exposición de, directamente de la casa, y la cercanía de ese epicentro, ¿no? Ahora, eh, si me llama la atención, hoy fue un día caótico, entreverado, eh, los diálogos a nivel general, los pacientes me comentaban que costaban, eh, ya anoche, muchos se despertaron, comenten allí en el chat, quién esa noche se despertaron sin una explicación, eh, y me parece que no es solo de Uruguay, ¿no? Es como un movimiento que, que está ocurriendo a nivel más general. De hecho, yo. Acá la verdad, lo que te comentaba, ya te dejo, digo, acá, yo hoy, y esto que valga la, o sea, dejemos constancia de que no le hablamos antes, eh, hoy no hablamos con David de esto específicamente, eh, pero yo hoy tuve la sensación extraña a nivel energético, sentía como la cosa revuelta, como que, eh, si bien tuve buenas noticias hoy, ¿no? Fue un mal día, pero a nivel de entreverado, ¿no? Perdón que te, que te corté, David. No, es que justamente, y yo creo que, que estamos en, bueno, ahí comentan, se despertaron, algunos no durmieron, se despertan con dolores en el cuerpo, todo eso son señales de que se está moviendo algo. Eh, de hecho, ahí está, Chile tembló también. Ah, ¿sí? Sí, el fin de semana, 5.6. Eh, de hecho, yo, yo considero que estamos entrando en una etapa de más revolución a nivel energético, que desde el principio de año yo iba, fui comentando una serie de cosas, eh, a raíz de eso, no sé si recordás, Nacho, saqué el curso de manejo energético en su momento, para que sea una, un acompañamiento durante el año, porque expliqué que vienen momentos difíciles. Incluso, eh, estas vibraciones que están ocurriendo, eh, a nivel de suelo, hablan de un quiebre, de un movimiento, de un cambio, y de que el ser humano, lamentablemente, no está haciendo las cosas muy bien. Yo en, eh, en uno de los programas pasados hablaba justamente de, de que veía, si tuviera que decir algo para Uruguay, era que tenemos que prepararnos para lo que antes no nos preparábamos. Eh, desde una inundación a justamente el tema de los sismógrafos. No puede ser que venga un temblor y nadie sepa muy bien qué pasó, cómo fue, y que como no tenemos las medidas a ciencia cierta, no se puede hacer una predicción. Mira, David, fíjate lo que está diciendo la gente en el chat, dice que en Costa Rica también tembló, eh, eh, perdón, en Puerto Rico, en Puerto Rico tembló, se sintió en toda la isla el lunes, en el norte, eh, después también estaban diciendo en el sur de Perú, están preparándose por el tema del volcán, ¿sí? Que se viene una posible erupción, eh, mucha gente está diciendo lo que vos decís, este, que que le costó dormir, ¿sí? Que tuvo dolores, que estuvo complicado para, para poder descansar, dice Fabián, acá hace dos noches que no duermo, eh, acá Mir, que, ostras, este, obviamente es un dicho acá español, pregunta, ¿de cuánto ha sido el, el, el sismo, no? Miren, eh, para aquellos que no se enteraron o que no son de Uruguay, yo, eh, aparté una pequeña noticia que es del diario El Observador, ¿sí? Que es un diario muy conocido en Uruguay, que dice esto, eh, la creencia popular es que Uruguay, que en Uruguay no se producen grandes catástrofes naturales como terremotos o tsunamis, aunque en ningún lugar del mundo realmente y científicamente se esté a salvo de este tipo de eventos y ocasionalmente se recuerde como sucedió este miércoles 12 de julio, con el temblor que tuvo su epicentro en la costa uruguaya cerca de Atlántida, ¿ok? Eh, despertó la pregunta de por qué se producen estos temblores en Uruguay, cosa que que no es lo habitual, contrario a lo que se crea habitualmente, y el hecho de que el país no se encuentra hipotéticamente en una zona geológica de alto riesgo. La sismóloga Leda Sánchez explicó que el motivo por el que se registran sismos obedece, atento a esto, mirá lo que estás diciendo vos, David, a la reactivación de antiguas fallas, ¿sí? Que ningún científico tenía previsto que se reactivaran, ¿bien? En el mar también hay estructuras geológicas y fallas que se pueden estar moviendo, agregó la científica. Uno de los razonamientos habituales es que los terremotos se producen solamente en zonas del mundo donde hay dos o más placas tectónicas en contacto, que convergen o divergen y generan, aún así, una tensión que periódicamente es liberada a través de pequeños sismos o grandes en su momento terremotos, ¿no? Eso es lo que hemos, creo que la mayoría hemos visto, que muestran en la televisión, que son dos placas que chocan, ¿sí? O se empiezan a separar o se empiezan a, empieza una a presionar hacia abajo y otra hacia arriba y genera que la, la, la tierra tiemble, ¿no? Dice, si bien se producen movimientos tectónicos y sísmicos de forma permanente en todo el planeta, Uruguay no se encuentra en uno de esos lugares, como ocurre, por ejemplo, en Japón, Chile, ni que hablar California o Turquía, que vimos hace poco, bueno, relativamente poco, ese, esa tragedia que sucedió en Turquía con un terremoto de 7.8 grados, ¿sí? Este, Uruguay por el contrario está en el centro de la placa sudamericana, pero eso no significa que esté completamente libre de movimientos de tierra, dice. Y lo, lo que más, bueno, un poco llama la, la atención es esto, ¿no? Dice, lo que se llama el talud continental, ¿sí? El talud continental que se define una porción de continente situada bajo el mar. Dice, esta región posee grandes relieves, valles, montañas de sedimentos en la que se pueden producir deslizamientos de tierra. Estos son causantes de sismos que pueden alcanzar magnitudes moderadas y, a su vez, pueden ser generadores de tsunamis. El talud continental de Uruguay, del sur de Brasil y de Argentina, ha sufrido, ha sufrido y sufrirá en el futuro procesos de remoción en masa, producto de la inestabilidad gravitatoria de parte de los sedimentos allí depositados. Entonces, lo que termina diciendo es que Uruguay, en Uruguay hay distintas fallas en las que también pueden producirse movimientos. Entre lo que acaba de decir del talud y estas fallas que ya existen, Uruguay no está exento de que pueda tener, ¿sí? Hasta un terremoto de 6,3 grados en el país, ¿sí? Acá lo que decías vos, David, dice, no tenemos, dice Sánchez, no tenemos preparación alguna. Esto lo dijo en febrero de 2023, quien explicó que aunque la probabilidad de un evento, o sea, de un sismo de 6,3 no es alta, existe la probabilidad. Entonces, cuando se están acumulando tensiones en la placa que conforma Uruguay, la sudamericana, y detalló que en un estudio probabilístico, en Nueva Zelanda se indicó que de 10 a 25 años es muy probable que Uruguay sufra un terremoto de 6,3 grados. Lo que, para lo que es la estructura e infraestructura de los edificios, las casas, todo lo que está construido en Uruguay sería una masacre. O sea, porque gran parte de las casas se podrían venir abajo. De hecho, una, no recuerdo ahora el nombre de la especialista, justamente en sismos, que habló en una entrevista y dijo, si este mismo epicentro hubiera ocurrido en Montevideo, estábamos juntando escombros. Porque no estamos preparados. Y no hay una cultura, no se lo enseñan los niños, no se educan la escuela. A veces nos malacostumbramos a creer que, ah, eso lo escuchamos pero no nos pasa. No, no. Tenemos que saber. Tenemos que cada tanto tener simulacros, cada tanto saber sobre incendios, sobre inundaciones. Yo lo aprendí, aprendí eso, mirá, porque estoy leyendo el comentario de Karen, Karen KBJ, que dice, ya nos asustamos con 5-6. Supongo Karen que sí, que ella es chilena. Y yo viví en Chile un sismo de 5 con algo. Y te juro que pensé, yo creo que lo comenté ya en un vivo, pensé que moría ahí. O sea, estaba en lo que era mi apartamento, chiquitito, casi un monoambiente. Y tenía, o sea, era una habitación con un cuarto. Y bueno, lo típico de un monoambiente, acá en España le dicen un estudio, ¿no? Tenés la cocina chiquitita, la kitchenette también se le dice, con una barra y del otro lado un sillón y una mesa, ¿no? Y chau. Pero bueno, en los placares arriba, en esa pequeña cocinita, tenía platos, vasos, lo típico. Y vos sabés que estaba acostado y empezó todo a temblar y me despertaron los movimientos de la vajilla. Y se abrieron las puertas de los armarios. Y yo, claro, llevaba poco tiempo en Chile. Y dije, chau, acá se viene todo abajo. Te juro que tenía un terror, un miedo. Y claro, después, al otro día, nadie hablaba de eso. Y yo digo, vos, pero no sintieron que ayer se tembló. Y dicen, sí, sí, pero está, tembló, es normal. O sea, no pasa nada. Me pasaba estar en el metro, en el subte, esperando. Se empezaba todo a mover y ellos seguían, viste, como dije al principio, seguían charlando lo más tranquilo. Y yo dice, vos, se va a venir abajo todo. Pero no, todas las construcciones, ¿sí? Todo está ya pensado y ellos tienen una cultura que les enseñan desde muy chicos a qué hacer si sucede un terremoto. Si bien, cuando, que me corrijan los chilenos, pero me acuerdo que cuando tuvieron ese terremoto en febrero, que no me acuerdo, 27F creo que es, o algo así, que llegó creo que a 8, hubo mucha gente que murió. Por más que sepas lo que hay que hacer, la naturaleza es terrible en eso, ¿no? Pasa que, más allá de, bueno, después está toda la parte de las leyes a nivel espiritual, de los momentos de cada uno y no vamos a entrar en ello ahora, pero que sí, que tenemos que saber que nosotros somos extranjeros en un territorio que no nos pertenece. La naturaleza comanda sobre ella misma. Entonces, desde ese lado, tenemos que entender que nosotros no somos dueños sobre la naturaleza. No nos confundamos. Si la naturaleza necesita renovar ciclo, estamos obrando. Desde esa sabiduría que tenían los chamanes que nosotros fuimos perdiendo, tenemos que actuar. Por algo ellos también estaban en continuo movimiento, ¿no? Por algo ellos, cuando se asentaban, era muy pensado, tenía sus motivos y se aseguraban de el porqué de las cosas. Hoy día estamos muy distraídos y no va a pasar mucho tiempo en el que las energías nos empiecen a decir, che, mirá que me parece que te olvidaste porque estás acá. Porque en definitiva somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, no al revés. Ok, David, me interesa mucho lo que dijiste al principio también, porque hoy en Instagram, recién, hace unos minutos, una persona ponía, David dijo que esto iba a suceder hace unos vivos atrás, ¿no? Y lo que vos dijiste fue que Uruguay debería por lo menos invertir un poco más en lo que es aparatos, tecnología para el tema de detectar, o por lo menos saber de dónde fue el sismo, cómo sucedió. Esto vos lo advertiste y sucedió, como también estás diciendo desde hace un tiempito, el tema de la inundación, ¿no? ¿En qué te basás? Para que la gente lo entienda bien, ¿en qué te basás para poder hacer esta afirmación que efectivamente sucedió y qué es lo que vos percibís? ¿Por qué está pasando esto? Más allá de que, como leímos, la ciencia, obviamente, que vos también encontrás una explicación científica, pero entendés que también hay un movimiento energético que está apoyando, ¿no? O acompañando esta explicación científica. Pasa que estamos cada vez más distraídos, más desenfocados, más enojados, no afrontando los conflictos, guardando cosas, todo eso es una vibración. Entonces, este planeta en el que estamos reacciona y toda la, esa, lo que nosotros llamamos la naturaleza, reacciona a lo que nosotros hacemos. Y así como se habla de que la letra de una mariposa puede alterarlo todo, nuestras acciones también, desde la individualidad y desde esa parte grupal, ¿bien? Entonces, percibo muchas cosas, muchas no las digo para no preocupar. ¿Por qué? Porque solo cuando ya está próximo, como yo ya les he explicado, el futuro son probabilidades, hay líneas de tiempo. Entonces, cuando ya sí veo que, bueno, lo del sismo está marcado, hablo, comento, cuiden, así como lo de la inundación está marcado más allá o más acá, cuiden, refuercen, son cosas que se van marcando con el tiempo por aprendizajes. Entonces... ¿Puedes decir que lo de la inundación, percibís que está marcado ya? Sí, de momento no ha cambiado y está muy marcado. Hablando sobre todo de Uruguay, ¿no? Así como hay otras cosas marcadas a futuro, pero no al 100% probabilidad. Entonces, uno espera, aguarda y va actuando y preparándose para ello también. Y preparándose implica tener un espacio donde el día mañana puede recibirse una persona precisa. No sé, hay muchas formas que uno se puede ir preparando y una es empezar a mirar por uno mismo, no dejarse de lado, empezar a afrontar sus conflictos, empezar a afrontar su espiritualidad y empezar a preguntarse, ¿por qué estoy acá? ¿A qué vine? ¿Cuál es mi objetivo mayor? Porque por algo decidimos nacer, no es algo casual. Y siempre, y esto para que cada uno lo observe en su vida, siempre que ustedes se hayan distraído de su camino, algo ocurre. Bueno o malo lo que fuera, démosle la etiqueta de querramos. Pero algo ocurre que nos hace volver a un camino inicial para seguir ese camino que ya elegimos antes de nacer. Nadie nos impone nada. A mí esto que estás diciendo me pasa un montón con el tema este de rastros y lo paranormal. O sea, no sé la cantidad de veces, vos sos testigo, David, que digo, oh, ya está, porque tengo que no puedo, que no genero dinero, que tengo que dedicarle más horas al trabajo. Y pasa algo y termino haciendo rastros o vinculado a algo de esto de lo paranormal igual. Y siento muchas veces, a ver, a mí me encanta, no es que lo hago contra mi voluntad, me encanta, pero muchas veces entiendo, creo que la realidad me está llevando hacia otro lado. Y bueno, me mentalizo y digo, está, tengo que ir para este lado porque por la realidad que me toca vivir no puedo seguir haciendo esto. Y pasa algo y siempre termino, cuando me doy cuenta estoy sentado acá hablando contigo o estoy con el SB7 en algún lugar abandonado. Digo, o sea, es como que tengo esa sensación que decís vos, de que pasa algo y me trae de vuelta para esto, viste. Claro, es que es parte de el por qué estamos acá. No es casual, no somos. No es casual que lo rajamos, o sea, lo echaron, lo echaron a David. David, estás diciendo muchas verdades, estás diciendo muchas verdades, lo que voy a hacer ahora es hacer un OM por David. Espectacular, listo. Que OM raro salió, ¿no? Sí, salió como un poco de azul, pero te trajo, ¿no? Te trajo de nuevo, ahí está. Perfecto. Perdón, David, estaba re interesante lo que estabas diciendo, para variar un poco, porque la verdad que la mayoría de las cosas que decís son que no me importan, son espantosas, pero esto, miren qué broma, después me ponen, che, ¿qué le decís a David? Nosotros siempre nos creíamos. Estaba interesante, estaba interesante, porque ahí, por ejemplo, Carla decía, anoche pensaban todo eso, dicen, las cosas que me sacan del camino y como la vida, pum, te hace volver, ¿no? Y eso me pasó con mis duendes, dice, bueno, el que no sabe un poco la historia de Carla lo puede escuchar medio raro eso, pero es porque ella elabora duendes. Exactamente. Hace cosas muy, muy lindas, aconsejo ahí, la verdad que muy lindos trabajos. Muy bien, muy bien, pero estaba censurado te pusieron ahí, ¿viste? Estabas diciendo cosas muy, muchas verdades y Twitch censura. Cada tanto así, ¿viste? Anda a tomar aire y vuelve. Anda a pensar, anda a pensar. Claro. Así que, bueno, en definitiva, yo lo que invito es a cada uno a tomar conciencia de su camino y observen su vida. Qué mejor ejemplo de lo que estoy diciendo es su propia vida. Siempre que se hayan desvirtuado, se hayan confundido, se hayan ido por una rama que no era, la circunstancia de la vida lo van a hacer volver a ese punto inicial que tenían o desde donde perdieron ese hilo inicial, esa chispa, que les motivó a nacer, les motivó a crecer y a empezar con esos sueños, esos gustos, esos intereses. Ahora, ustedes me podrán decir, pero no recuerdo eso que elegí antes de nacer. Claro. Sí, no lo recuerdan, pero está camuflado con sus gustos, con sus intereses, con lo que les apasiona, lo que les mueve, ese algo distinto que si yo les digo, no sé, Nacho, anda a una estación y vas a vender boletos. Capaz que Nacho lo hace, pero no va a estarle todo cómodo. En cambio, capaz que, le digo, una investigación mañana y va y arma, porque lo mueve desde otro lado. Entonces, eso es parte de la misión. Son pistas que nosotros mismos no dejamos para descubrirlo. Mirá, mirá que interesante lo que dice Gatuki, dice, pero mirá David, que a mí, al contrario, dice, la vida me ha llevado por caminos nuevos y diferentes, dice Gatuki, ¿no? Que yo creo, Gatuki, que los caminos nuevos y diferentes, quizás, están en lo que dice David, están dentro de lo que te fuiste preparando, o la vida te fue preparando para poder, lo que vos llamás nuevo, capaz que fue lo que estuviste preparándote para alcanzar. Lo nuevo y diferente no significa que lo que hayas hecho antes no haya sido parte de la preparación de lo que es tu tu misión de vida. Exacto, exacto. Yo me refería al ejemplo de cuando nos hemos desviado de lo que realmente nos motivaba o lo que se venía construyendo. Pero sí, los caminos nuevos se van abriendo y, como dice Nacho, nuevos para la óptica de ese momento, pero totalmente elegido previamente desde esa vida anterior o ese entrevidas. Exacto. Mirá que bien, tenés cuidado con lo que decís David porque la gente se acuerda de todo. Sofía dice, Sofía que nació en 1903, dice, recuerdo que David también dijo que vamos a estar sin la tecnología en la que estamos acostumbrados, internet y dispositivos. Y te lo dice a una persona que nació en 1903 y tiene 123 años, que ha visto pasar tecnología de todo tipo, ¿no? ¿Por qué decís que nació en 1903? Yo qué sé, porque vi 1903 ahí. Pamesol viene del futuro, mirá, nació en 2601. Claro, es que nos ve público diverso. Público del éter. O sea, nos ve público del futuro, gente del pasado. Me imagino, ¿no? A Sofía en alguna taberna ahí de, ¿no? De 18. Claro. Mirando con la tablet escondida, sí. Es que lo que comenté en la tecnología es así. Va a llegar a un punto que yo percibo que hay como una especie de colapso, un cambio, no sé a qué se debe. Por eso yo siempre a mis estudiantes les enseño el poder. Ellos, sin depender de otro medio, poder desarrollarse. ¿Por qué? Porque mañana no hay luz, no hay internet, no hay lo que fuera. Tienen que saber mover sus energías, mover sus protecciones con lo que tengan. Entonces, de un tiempo para adelante, me he enfocado en eso también, en no creer que algo que tenemos va a estar para siempre. Porque eso es algo que nos hemos mal acostumbrado. Nos pasó a nosotros los uruguayos con el agua. Ah, está ahí. Como uno paga, esa mensualidad está ahí. No. Y el día de mañana puede que abra la canilla y ya no salga nada. No va a pasar. No va a pasar otra cosa opuesta. Cuando viajas a países que tienen otras carencias, te das cuenta de lo afortunado, no sé, o del privilegio que hay en países como Uruguay, por ejemplo, de abrir una canilla y tener agua potable. ¿No? Cuando siempre te lo dicen, lo ves por la tele, pero hasta que no lo vivís... Claro. Y yo creo que tenemos que empezar a tomar conciencia de que no necesitamos vivirlo, llevarnos a un extremo para darnos cuenta de lo que realmente valoramos. Es empezar a hacer el cambio antes que ocurra. Porque si no, es inevitable que ocurran cosas para que... Yo te agradezco el esfuerzo, pero me parece una utopía absoluta. A ver, siempre lo digo de la utopía, ¿no? La utopía es como el horizonte. Hay que caminar rumbo a eso. Porque en el camino caminamos justamente. Y aunque sea a pasito de bebé, vamos avanzando. Pero la veo complicada. Por ejemplo, Jennifer dice... Jennifer Rubí, que nació en el 22, es una niña prodigio. Tiene un año y ya está. Mirá, y hasta tuvo una hija y todo. Dice... A mi hija le da algo. Si te escucha, no vive sin internet. ¿No? Siempre lo digo. Trabajo con chicos de 20 años que para ir al baño agarran así y dicen... Siri, ¿dónde está el baño? Y... Ah, sí, está el baño. Y van al baño así, con el teléfono. ¿No? Y viven en un mundo que... No saben... Te digo de verdad. Todo es buscar. Decís vos, vamos a hacer un puré. ¿Cómo se hace puré con papa? ¿Cómo se pela la papa? Y miran un video de cómo... O sea, y le digo... No, pero vení que yo te enseño. Vení, mirá. Hacé así, asá. No, pero encontré este que lo hace diferente y que está buenísimo. Pero si un día, como decís vos, no tenés eso, ¿qué hacés? O sea, pelá, le das con un... A la papa, ¿viste? Esto como... ¿No? Como hay gente, hay gente que piensa que... Yo hace un tiempo veía las respuestas de niños de preguntas de las maestras en... Creo que era acá en España. Y decían, ¿de dónde sale la leche? Y la gente... Y los niños venían del supermercado. O sea, ¿no? No se imaginaban que había una vaquita, que un tambo, un tambero, que cosa que sacaban. No, está todo ahí en el super. ¿Entendés? No hay... No hay conciencia mucho de eso. Entonces, que vos vengas y me digas, David, que yo te lo vuelvo a decir. Estoy en tu equipo. Soy de caminar hacia la utopía. Pero es un partido muy complicado. Y lo es. Y lo es. Por eso es que lo comento. Y comento solo aquello que realmente pueda hacer un cambio, ¿no? Desde quienes nos observan. Desde cada uno de su vida. Porque, bueno, al resto le pasará lo que deba pasarle, pero cada uno es el que va a poder fluir distinto. Cada uno en su vida es comandante. Sí. Acá Carla dice, yo sin el GPS estoy muerta. Es verdad que el GPS es súper útil. Yo la uso. Cada vez que agarro el coche, obviamente. Y más acá, en un país que no conozco. Pero lo uso un montón. Y es cierto que no tengo un mapa en el coche. No tengo un mapa. O sea, físico. Pero también es cierto que a veces pasa que el GPS te manda a dar una vuelta que no tiene nada que ver. Y está, y las das. Vas como los animalitos por el surco, ¿viste? Y yo qué sé. Somos como muy dependientes de todo eso hoy en día. Decís, vos, pero no hace tanto. No había GPS. No hace tanto había que conocer la ruta o preguntar, tener un mapa y decir, ir pendiente, atento a las indicaciones, a los carteles. Bueno, que pasó con el tema del taxista. Mi padre fue taxista. Y la gran virtud que tenía era que, obviamente, no había GPS, no había nada en esa época. Y la gran virtud que tenía era que conocía todas las calles de Montevideo, los atajos. Conocía los lugares más peligrosos. Donde, te digo más, yo llenaba los álbumes de figuritas porque mi padre me ayudaba y me conseguía. Porque sabía los lugares donde había reventa de figuritas con los facos, ¿viste? Y sabía en la feria qué día, qué hora, con quién hablar. Todo eso lo tenía porque trabajaba en la calle. Y era preguntarle a él todos los atajos o los recovecos de Montevideo por dónde se podía llegar más rápido a tal lado, a qué hora tal calle estaba congestionada. Todas esas virtudes se perdieron con el GPS. Porque hoy en día vos tenés el GPS y te dice cómo llegar a qué hora y que está buenísimo. No digo que esté mal. Pero es una sociedad diferente, ¿no? Sí, tal cual. Por ahí Fabiana dice si alguien está comiendo una manzana. Si alguien está comiendo una manzana no haga tanto ruido que Fabiana está percibiendo y le está molestando. Yo estoy hablando así que no... Así que está. Bueno, a ver qué está diciendo la gente. Buenas tardes, saludos desde Salto. Flopi Valen, jajaja. Muy bien. Hay que reírse en la vida y comentarlo. Muy bien. Yo como pan, dice Carla. No cuenta manzana. Paz dice hasta la imaginación perdieron los niños. Jujú. Es fuerte, fuertes declaraciones de paz. Hola, aquí lloviendo, dice Martu. Aquí lloviendo en donde Martu 25. Hirviendo manzanas estoy. Dice Pet, que nació en el año 201. Nació Pet. Este sí que ha hirvido manzanas. Con razón, hierve manzanas. Claro. Claro. Sí, sí. ¿Qué le vas a decir? Debe estar pausterizando para poder guardar con el frío del hielo, ¿no? Qué linda charla con Pet. Tenemos que tener una charla con Pet a ver qué pasó, ¿no? En un montón de momentos históricos, ¿no? Claro. Que él supo vivir. Yo estoy tomando mate, dice Flopi Valen. Una leche con plátano por acá. Muy bien. Montevideo, dice Mara, estabas en Montevideo. Para la nena, Pet, lo siento muy bien. ¿Cuál fue la investigación que más afectó física? Esta fue la pregunta que ayer dijo Ale, ¿verdad? Y yo le dije, vamos a hacer la mañana. ¿Te acordás? Y la aguantó ahí cuando vio que estaban leyendo un montón. Cuando vio que estaba leyendo el chat, me dijo, copy, 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 que grande. Acá dice, acá estamos con Josefina de 7 años, dice Danger Bolita. Un saludo enorme para Danger Bolita y para Josefina. Qué lindo nombre, Josefina. Gracias por estar ahí. Dice, yo derritiéndome en Madrid. Muy bien. Dice, no me cambia la aplicación el nombre, dice Pet 201. Tiene un límite de días. Te pido un mínimo de días para cambiar. Antes de contestar la pregunta de Ale, que dice, ¿cuál fue la investigación? ¿Cómo era? A ver, Ale, metetele un control y pegue ahí, un control B. La que más te impactó. Ah, ¿cuál fue la investigación que más les afectó? Ayer me preguntaba a mí, creo que hoy nos pregunta a los dos. ¿Les afectó física y emocionalmente? O sea, tenemos que recordar a nivel físico y a nivel emocional. ¿Cuál fue la que más nos afectó? Pensá, David, que antes quiero compartir un video que me mandó Leo, ¿sí? Para que hoy compartamos todos de un personaje que seguramente aquellos que nos siguen conocen. A ver, ¿qué les parece? y ya vamos, Ale, con tu pregunta después de este pequeño video. Vamos a ver. Qué fantástico y desconcertante al mismo tiempo es esta investigación periodística que está realizando Nueve Diario. Qué descubrimientos, qué vivencias Atento, atento a esto. Material exclusivo. Hace miles de años con otra inteligencia. Parte el primer grupo rumbo al cerro Lo dejaron ahí. Se fueron. Se fueron y lo dejaron ahí. Parte el primer grupo y lo dejaron ahí a José de Cerro. Por un camino de ripio sinuoso de cintura se van dirigiendo hacia la parte sur del cerro Uri-Torco. Acabo de caer precisamente del caballo de la mula que están cargando con un fuerte golpe en la espalda. Se cayó de la mula y esto es una aventura de verdad. O sea, y Chango lo capturó. Chango lo capturó. Chango hizo una cosa espectacular. Iba, Chango iba arriba de la mula con la cámara de 78 kilos. Desgraciadamente uno es de capital y no está muy acostumbrado a las mulas. Tuve alguna vez la oportunidad de ver algún plato volador. Atento. Sí. ¿Sí? ¿Y lo asombró? ¿Lo asustó? No. No, para nada. Para nada. ¿A una altura baja? Sí. ¿Cómo era? Tenía color. Una luz. Una luz. Mucho tiempo quedó en el aire. Me apagó la vista. Y durante cuatro días este será nuestra vivienda. Vivió con Chango. ¿Sí? En esto que van a ver ahora. Esta será nuestra gruta. El único contacto que tendremos con el mundo exterior si se quiere llamarlo de alguna forma es a través de Pichi nuestro guía. El Pichi. Piché. Atento allá. Están tirando un saco de dormir en el fondo con un trípode. Chango dijo ya está. Yo me quedo acá. Por las profundidades de la ciudad extraterrestre perdida. Él dice que por ahí en esa gruta David se entra a la ciudad extraterrestre. Pero ¿qué parte de Uritorco es eso? Yo no me acuerdo. No tengo idea. Yo no conocí esa parte cuando fuimos tampoco y menos de una gruta. Me suena que están más para el otro lado que no es Uritorco algo del quemado que ¿te acordás que nos dio una entrevista un señor y había un círculo que se prendió cuando era niño? Sí. Para ese lado. No me acuerdo el nombre. Puede ser, sí. Mira, mira, mira esto. Mira, mira esto. Cuidado. 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 Están accidentándose. Cuidado. Estamos descendiendo. Sí. Me parece aparte mete una de la rúa, ¿viste? Estamos descendiendo. Bueno, vamos a descender. Cuidado. 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 Parece una alfombra en el piso. Cuidado. Esta es otra de las cuevas de las grietas. Bueno, atento a lo que va a pasar ahora. Les voy a hacer un pequeño spoiler porque Leo que nos manda estos videos dice Paso dos líneas, fantasmas, recuerdos, acá. Ahí va. Fíjense, dice que cuando encuentra lo que va a encontrar ahora, José de Ser, años después se supo que él mismo había hecho esto y había manipulado estas piedras. Pero miren, miren que en ese momento, en ese momento él lo dice como un descubrimiento arqueológico, ¿no? Para vos, Ana Gama, que estás ahí mirando, mirá. Pero lo que más nos llama la atención son las formas que están puestas las piedras. Mirá, mirá, mirá. Mirá, Juan Carlos. ¡Chango! Mirá, Chango. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ese teletubi, ese teletubi, después él dijo, o sea, después se supo y Chango, todo el mundo dijo que lo había dibujado él. ¿Entendés? Pero él lo muestra como un hallazgo arqueológico, mirá. Mirá. Vamos a dejar la capa para tenerla marcada. Te atrecemos de llevar alguna a Buenos Aires. ¿Eh? Ah, sensacional. Y esto evidentemente tiene la forma de un objeto volador. Vemos la cúpula. Las patas. Las patas. Cuánta imaginación. Muchas gracias, Leo, por mandarnos esto. La verdad que todo esto empezó por culpa de una de las bobliones que nos mandó estos videos de José de Ser. Y son fantásticos, son fantásticos. Si se están riendo, tengo uno cortito, tengo uno de un minuto. Si lo querés ver, David, lo pongo. Si no, seguimos charlando, como vos quieras. A ver qué dice la gente. Hoy es Mesa Redonda, dejemos votar. Ah, ya lo estaba mandando. Dejemos votar a la gente. Bueno, que vote la gente, a ver, que vote la gente. Uno más de José de Ser. Sí, sí, dice P201, que ya debe haber visto unos cuantos José de Ser. Joan Asnow dice que sí. Sí, sí, ponlo, ok, sí, perfecto. creo que hay una nimiedad. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Tienen que hablar sobre tallos. Bueno, muy bien, sí, sí, perfecto, ganó el sí. Ganó el sí. Vamos a poner, entonces, uno por el mes. Vamos arriba. A ver qué pasa. Qué suerte, casualidad. Se está sacando. Pero, ¿qué iba? De tacos, ¿de qué iba? Hay cosas de tacos, ¿por qué se vive cayendo? Tango. Suerte. Casualidad. Tango. David, ¿por qué grito chango? Tango. Y se puede, macho. La encontramos. Encontró algo, ¿eh? Te dije que tenía el pálpito de que la íbamos a encontrar, ¿eh? Tenía el pálpito. Perdón. No. Estoy muy emocionado. Cortá un minuto hasta que pueda. No está emocionado. ¿Se acuerdan que se fumaba como cinco cajas de cigarros por día? Claro. Lo que está que no puede ni hablar. No es tomar el impacto que me provoca esto. ¿Por qué, la vez? Las cámaras de Nueve Diario encuentran por primera vez... Silvia dice encontró donde hicieron el asado. Ay, ay. Repito, un asentamiento de un objeto volador no identificado. ¿Por qué lo olía? Mira, Nacho, ¿por qué la señora está oliendo las piedras? un asentamiento. No sé, pero donde está José de Ser aparece gente, como el otro día que vimos que estaba todo el barrio en la investigación. Se puso a oler. A ver si se ve la ola. Ahí sí, se metió, se mandó algo, se mandó algo. El círculo es perfecto. No, y la cara que pone el de la izquierda es verdad, pone cara como esto es un maraño, ¿no? Esto tiene olor a cacona. Mirá. De un objeto volador. Mirá la, mirá la cara que pone meciendo. Bueno, no puede ser. El círculo es perfecto. No, no puede ser. Vamos a recorrerlo por arriba. Debe medir. Ahora se lo voy a preguntar bien a Pochi. ¿A quién? Ah, al guía. No, más, más. Casi cuatro. Pochi, vos le dijiste doña a David. Ese es Pochi, es el guía. De lejos, bueno, está, parecía una señora por ahí dijeron que era la señora de los dientes, la Lady Di. Huele a mierda de vaca eso. ¿Te imaginás llevar ahí a la de los dientes de muero? Ahora se lo voy a preguntar bien a Pochi. ¿Cuánto, Pochi, dos metros? Dos metros que medían la vaca. Casi cuatro metros. Se te pasa la mano por este asentamiento que es un círculo que es un círculo perfecto. No es un círculo perfecto. Pero de apoyatura, no como de arriba hacia abajo, sino que estuvo apoyado. Y estuvo. Atento. Bueno, ahora, acá están los avistamientos que después se supo que eran gente con linternas que a ellos mismos les habían pagado, ¿no? Eso dice la noticia, ¿no? Eso fue lo que se dijo después. Una se viene desplazando hacia nuestro lado. Ahora vienen las dos. Chango, chango, la estás viendo. Es espectacular. Ahí viene ese espectacular. Esto es auténticamente real. Lo que estamos registrando en este momento. Perdón, por la por la emoción y por la fatiga de describir dos platos o dos ovnis, perdón, o dos platos voladores. Dos platos. Sí, 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 ya estábamos por dormirnos cuando comenzamos a seguir una luz que se posaba. Está bien, está bien, no grites. Y está fumando, y está fumando. No grites, le dices. Está fumando, José, mirá. Una luz que se posaba. Está bien, está bien, no grites. Acá estamos, están sucediendo cosas que no... realmente no la podemos explicar. Primero el calor de la tierra, luego el calor de las piedras, luego nuestro decaimiento físico y que fue casi inmediato, nos costó levantar. Sentimos como un ahogo, como que si nos faltase el aire, las cámaras se nos fueron descomponiendo lentamente. Mirá cómo gira, José. Sí, ¿qué era? Pero déjame contar, por favor. este... ¡Córrate! Estamos seguros de que esto lo que estaba viendo estábamos descomponiendo lentamente. Mirá cómo gira, Sí, ¿qué era? Pero déjame contar, por favor. Este... la... Mirá cómo gira, José. Sí, gira, sí, déjame contar, carajo. Cámaras se nos fueron descomponiendo lentamente. Mirá cómo gira, José. Sí, gira, pero déjame contar, por favor. Este... Eh... Le estaba diciendo... Pobre chango, loco, le estaba diciendo... Está girando, José, está girando. O sea, le quiso advertir de algo, ¿viste? Y el loco... Estamos seguros de que esto lo que estamos viendo fue la lucha anterior que la vimos sobre el cerro Uritorco y que se ha posado. ¿Dónde? Estamos seguros que se ha posado porque hemos visto los reflejos y las manchas en un radio de algo de más de 20 metros. Joder, ¿no eran cuatro? No sé, no sé, no aguanto más. No, ya está, basta de José de ser porque no pudo más vos, no pudo más. Muchas gracias, Leo, por mandarnos esto. Me parece espectacular. La apoyadura, Gatuc. Esta es la apoyadura, ¿no? Claro, la gente de acá de España se ríe porque acá eso significa otra cosa, ¿no? Es un poco ordinario decirlo, pero bueno, es una cosa buena. Como el otro día de la succión, el que se agachaba porque cuando se succionaba. Bueno, está. Listo, listo, listo. Ahora, brava investigación porque pasó de la apoyadura de 4 a 20 metros. es un montón. No, no, tremendo. Aparte, que sus compañeros de buena onda le decían, estás girando, José, mirá. Sí, ya sé que estás girando, ¿qué me importa? Déjame contar a mí. Terrible, terrible. La verdad que no tienen desperdicio estos videos. Bueno, vamos, vamos a centrarnos, a respirar, muy bien. Entonces, la investigación que más te impactó en esto, o más te afectó mostrarme. Que más me impactó o más me afectó emocional y físicamente. Y físicamente. A ver, yo creo que, siempre digo lo mismo, ¿no? pero me cuesta elegir a nivel emocional, físico lo tengo claro, pero a nivel emocional muchas han dejado su huella, ¿no? Porque de forma diferente me han afectado y he aprendido a través de ellas. Cuando a veces uno piensa que no, ya grabó cosas que no te van a seguir sorprendiendo, me sorprenden y me afectan y aprendo de ellas. A nivel físico, obviamente la encantada. La encantada que fue cuando me aparecieron tres arañones en la pierna que, y aparte estaba como muy afectado, muy afectado por ese lugar. Sentí eso, ese ardor en la pierna y cuando me miro eran tres arañazos muy nítidos. Eso fue lo más físicamente que me sentía afectado. A nivel emocional no puedo decir una, la verdad. No puedo decir una porque que me he sentido mal o que ha sido extraño a nivel mental, Pizagua, me acuerdo, que por un momento hay cosas que no me acuerdo de Pizagua, que las tuve que ver después. Bueno, a nivel emocional, la aurora, sobre todo con lo que pasó contigo, eso de que desapareciste apareciste 30 metros más lejos, eso hasta hoy en día me sigue afectando y bueno, creo que eso. ¿Y vos, David? A nivel emocional la aurora, a nivel físico, la casa abre ese quiroga. Ahí también te sacamos así, entre varios. Ahí físicamente me desgasté totalmente. Ok, y pará, la que hicimos en Argentina, en la de los mazones. La diferencia, por eso puse primero Aurora, Pueblo Encanto, puse primero Aurora porque Aurora permaneció, esa confusión, ese desorden emocional, esas preocupaciones, perduró, porque nos sacó totalmente de eje. Pueblo Encanto fue en el momento, fue un bombazo emocional total y después no hubo más problemas, o sea, a las semanas voy a volver después de las investigaciones, ya estaba. Pero son aspectos distintos, ¿no? Porque cada investigación es única también. Totalmente, acá lo que dice Acamara, 1975, es cierto, el Museo Oceanográfico para mí fue fuerte también. Seguramente muchos no la recuerdan o no la vieron, pero sí, sobre todo Acamara, en la parte de abajo que bajé con Julieta y empecé como a delirar básicamente después de un rato y muy afectado me, es verdad. En Santa Teresa no, no, ver la cara de David todos desconcertados en la Aurora, sí, eso sí, en la Aurora como dijimos y es el favorito, mirá, de Paz, el trío también estuvo pesada. Yo lo que digo del trío es que es la que pasé miedo, en el trío sí me dio miedo porque era todo muy cercano, todas las manifestaciones una tras de otra muy marcadas y pasé miedo por lo desconocido, lo sentía como muy muy vívido, muy físico, ahí muy cercano, pero no es que me afectara tanto a nivel emocional. 1074, ese programa está en YouTube, ¿cuál? ¿El Museo Oceanográfico? ¿Preguntás, Mir? Sí, sí, está, sí, sí. ¿Viste? Hay muchos que no se acuerdan del museo. Es verdad, en la cárcel también, es verdad, Isabel Melesi lo recuerda, es verdad, ¿cómo estás, Isabel? Es verdad que empecé a hablar, pero, sí, pero bueno, pero fue así también como que, como decía David, fue como un momento, un sacudón y ya está. En las que yo acabo de mencionar me costó después como, bueno, Pizagua, ustedes lo vieron, Pizagua tuve que salir, me pusieron una silla afuera y todavía estaba medio boleado. Este, así que, que está. Gatuki dice, yo no soy de Uruguay, no tengo tan presentes los lugares, pero los ubico con los hechos. Bueno, pero los lugares que nosotros decimos Gatuki también son los nombres de los programas, ¿eh? Pizagua se llama Pizagua, el Museo Oceanográfico se llama el Museo, si no me equivoco, el Museo Oceanográfico, algo así. o sea que, o sea, estamos diciendo los nombres del programa, el trío se llama el trío, la aurora se llama la aurora, así que es el nombre del programa también. Ronald Warrior dice, ¿en qué quedó eso de volver a la aurora, David? Hasta ahora no están los elementos para que ocurra. Es como yo digo, en ese momento que comenté, había una serie de elementos o circunstancias que tenían que ocurrir para que eso se diera. y aún no están. Muy bien. Alicia, Alicia Tacherri dice, en un teatro que al lado había una capilla. Un teatro que al lado había una capilla. Teatro, fuimos al Teatro de Arrañada que no había capilla. Pizagua. Pero en Pizagua, ah, Pizagua, pero no había una capilla tampoco al lado. No, no me acuerdo de la capilla. Teatro y capilla juntos. Yo no recuerdo. Ah, Humberton. Pero no estaba al lado de la capilla. Al lado, al lado no. En la otra punta del pueblo. Sí. Pero en el mismo programa tenés los dos elementos. ¿A qué se refiere a eso? ¿Vos te acordás del grito que grabamos en la capilla esa de Humberton? Sí, yo honestamente en ese momento creo que fue algo general que nos pasó a todos que pensamos que se había metido alguien. Sí, sí, sí. De hecho, tenías esa sensación en todo momento porque en el en el pueblo escuchabas los platos, la gente caminando, puertas que se abrieron y se cerraban. Era impresionante. Había gente como si estuviera viviendo y además los pozos y las cosas que se escuchaban abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Qué lugar, qué privilegio poder haber ido y de noche a Humberton, ¿eh? Yo creo que todavía no somos muy conscientes de todas las cosas que hemos hecho. Dice Titita Chile dice en el hospital San José Cajón del Maipo en el hospital de San José no fue no sé era el preventorio era un preventorio grabamos junto con Dieguito que tengo mucho aprecio grabamos es verdad unos unos gruñidos que estuvieron feos bueno salieron en el programa La Hermandad, ¿no? pero ¿qué pasa? Todo lo que era la infraestructura de La Hermandad eran camionetas este satélite montón catering este montón de cosas o sea era producción de alto nivel y y la verdad que no te daba mucho porque salías de del sótano y tenías este camarógrafo sonidista gente de todo tipo entonces era como algo más no sé cómo explicarlo era como una investigación típica nuestra que salís y yo qué sé y estaba Javi o ahora está Pau y bueno y estás ahí con frío y no tenés nada o sea esto era como más show pero no porque fuera mentira lo que estaba sucediendo sino porque era una producción muy grande ¿no? David dice ¿no se acuerda de lo que le pasó en la Aurora? Dice si vos no te acordás David y en realidad lo que me acuerdo es lo que se vio en el programa y lo que comenté ahí mismo porque no hay gente que dice fuiste abducido pasaste un portal no lo vi el portal no vi ningún ovni ninguna nave o no lo recuerdo lo que recordé lo comenté en su momento pero pero está no tengo mucho más para decir que si ocurrieron cosas extrañas y la realidad cambió después o sea nuestras vidas eran otra cosa ahí va bueno muy bien el museo Quiroga el museo es el de Quiroga creo el oceanográfico no lo tengo visto creo a buscarlo a ver David un poquito o le di algunos mensajes que voy a ver si le encuentro a la gente el nombre del programa para que lo vayan a ver perfecto por ahí preguntaban si sentía algo antes de la pandemia 2020 no sé si te referías a la pandemia en sí misma o cómo me sentía yo previamente si es sobre la pandemia a mí me pasó de sentirme intranquilo incómodo que algo venía y de hecho llegué a comentarlo con parte del equipo de que notaba gente protestando notaba que había una inquietud social general muchas gracias Martina creo que te mutearon David con la suscripción te muteó el sonido muchas gracias Martina por la suscripción ¿se me escucha? sí ahora sí así que bueno más que los hechos en sí mismo percibía elementos aislados y esa inquietud de que algo estaba por ocurrir y que debía guardar o cuidar ciertas cosas bueno estoy buscando tal cual perdón se llama el museo el programa gente se llama el museo y es del año del año hace siete años esto fue en el 2015 salió al aire el 30 de octubre del 2015 ok perdón David que te interrumpí como siempre bueno muy bien a ver si si tengo acá screen tan tan taran tan tan a ver toda la pantalla de compartir con el audio del sistema acá a ver si ahora lo sería esto a ver si escucha hay mucha leyenda urbana respecto al edificio pero por ejemplo nos han pasado siempre decimos que tenemos como que algo que nos cuida respecto a acontecimientos que pasan por ejemplo a mi me pasa de que cuando de repente me quedo a hacer alguna hora extra o me quedo fuera del horario de trabajo estoy haciendo alguna actividad es como que sentís que hay alguien muchas son las historias que se cuentan sobre este edificio que se encuentra en un trágico punto rodeado por el cementerio del buceo y la llamada curva de la muerte en la que años atrás cientos de personas perdieron su vida en accidentes automovilísticos pero no solo lo que rodea el museo tiene una dramática historia sino también dentro de sus paredes guarda el trágico desenlace de un director que se quitó la vida ah, terrible el museo este bueno, después lo ven acá estaba este, contanos un poco la historia de este lugar te pregunto porque siento como estas piedras como diferente o sea, son es material antiguo claro, esta es la cimentación de cuando era la morgue del cementerio del cementerio del buceo aquí era la morgue estaba el sótano de la morgue ¿y de qué funcionaba este sótano? suponemos que era el depósito de cadáveres ¿el depósito de cadáveres? suponemos bueno, muy bien programa muy interesante ese hay muchos programas de esa época que la gente ha pasado desapercibido y tienen registros muy interesantes son lugares muy bueno, a mi gusto capaz que la gente dice esto es una porquería pero a mí un museo ubicado en esa curva tan trágica con un cementerio atrás donde fue la morgue la verdad que tenía una energía interesante para ir a investigar y que costó conseguir el permiso también para ir a investigar ahí estuvo complicado bueno, muy bien Humberton ¿por qué la gente dice Humberton 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 la posta del Chuy? tremendo a ver bueno, hay muchos muchos programas ¿no? Nacho ama los sótanos ese fue uno de los que pasé peor la verdad la isla de flores ya la vimos el otro día el sótano ese aparte estaba rodeado de cadáveres de bichos la cosa espantosa con la taxidermia esa espantosa y yo que no te digo yo soy una persona que no va a pescar para no matar un pez o sea no me gusta ver gente pescando porque imaginate en ese lugar rodeado de animales muertos disecados a mí me parece una cosa horrible pero bueno pero está dice Ana Camara dice me vi todos los sigos desde que empezaron me pasa como a Pedro no puedo cambiar el nombre soy Andrea ah ok ok no puedes cambiar el nombre acá en Twitch ¿no? supongo yo por ahí Mir comenta se daban casi todos los elementos que comentó David respecto a hacer la wish hacer la wish buenas noches buenas tardes dice Karen ¿saben algo de las horas espejo? mi hermano cuando ve la hora es 11 11 o 10 10 dicen que eso puede ser malo es así gracias bueno es una pregunta bien para vos David en realidad en realidad está para me distraje otra pregunta en realidad si si vemos una hora así casual que se nos repite y no la estamos buscando porque el cerebro cuando se sugestiona tiende a buscar y puede lograr que le llame la atención eso específicamente puede ser un mensaje sobre la numerología de ese número que se transmite de esa manera pero no es negativo ni yo creo que hay una película que no me acuerdo el nombre que si veía cierta hora después te venía a buscar el diablo o algo así a partir de ahí se generó la hora del diablo y un montón de otras cosas pero no no es real son mensajes de la propia sincronicidad les aconsejo como siempre comento el libro sincronicidad de Carl Gustavion que habla de los fundamentos del subconsciente también hay gente que dice hay gente que dice que si ves 22 22 11 11 10 10 después de hacer una consulta o una pregunta es como una confirmación hay gente que piensa eso depende depende del número porque por ejemplo el 1 como la creación el origen sería un mensaje de nuevo comienzo pero hay otros números como el 13 que es un cierre de ciclo entonces va a depender que se nos esté mostrando por allí comentaban que tiraron las cenizas de un familiar y mantienen la urna en la casa si el familiar está allí ¿qué pasa? no necesariamente tiene que estar atado el familiar a ello pero sí puede ocurrir que llame espíritus bajos mi consejo es dejar que ese recipiente ya sea enterrarlo darle otro fin para que fluya y continúe y no haya un elemento material asociado a una muerte que me parece que no está bueno y esto en general todo lo que esté asociado a una muerte en algún aspecto debe de tener una contención o una limpieza y ya sé que se deje en el mar que se entierre pero tiene que haber algo de cierre en eso el 14-14 sería after ese es para para uruguayos David me pasa todo el tiempo lo de las horas espejo estaría bueno que lo hablaran un día bueno lo estamos hablando Andrea este Marikunz dice gallilla a las 3 siempre me despierto hay mucha gente que dice que se despierta a las 3 de la mañana quiero decirle también que hay una explicación científica para eso porque a veces la gente se despierta no se dice que se despierta 3 en punto se despierta 3.04 2.57 y dice nada yo otra vez me desperté a las 3 no es eso también tiene que ver con el el ciclo de sueño o bueno un montón de cosas que no es casualidad y otra cosa que les quiero decir respecto a no a la numerología porque la numerología es una cosa diferente a lo que voy a hablar es que la el calendario gregoriano y el el sistema horario que utilizamos es totalmente una creación social no es algo natural es algo creado por el ser humano para poder ordenarnos entonces siguiendo un poco las leyes de la naturaleza pueden ser utilizados para dar capaz que algún mensaje o algo no digo que no pero es algo social es una creación social no es lo mismo que David por ejemplo decía el otro día de un pájaro o un animal o algo que tiene que ver con la naturaleza en sí ¿no? los 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 usos horarios son una creación nuestra que le dicen yo me desperté a las 3 pero ¿dónde estabas? en China bueno yo qué sé si 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 lo contás a alguien de Uruguay no van a ser las 3 de la mañana pero bueno algo algo que también comento algo que también comento es que si buscan a través de la medicina china cada hora está asociado a un órgano cuando ese órgano está saturado podemos llegar a despertarnos busquen el calendario no se llama la regencia de las horas y los órganos o la equivalencia en la medicina china y van a encontrar por qué se despiertan a esa hora y cuál órgano deben cuidar qué bueno eso no sabía acá Pet dice me pasaba de ir al baño en la madrugada y esquivar el espejo no sé por qué pero me pasaba y eso porque lo tenías en el camino al baño Pet tenés que sacar el espejo dejarlo a un costado colgarlo en una pared y yo me lo llevo puesto yo cuando me levanto de madrugada a hacer pis o sea soy literalmente para The Walking Dead o para esta serie de ahora de como es The Last of Us soy un zombie total me llevo lo que tenga puesto a veces vuelvo con una silla al cuarto la arrastro así no me detiene nada dice bueno es que siempre Elisa dice es que siempre se dijo que son horas de mayor actividad paranormal ¿a qué hora Elisa? a las 3 de la mañana decís vos o 3.33 ¿no? que incluso lo hemos dicho en algún programa pero a mí no sé yo la verdad a nivel de investigación yo he documentado cosas a las 3 de la tarde 5 de la tarde igual que a las 2 de la mañana Carla dice mi perra se despierta a las 3 para hacer pis tiene un reloj en la vejiga claro lo de las 3 me pasa bueno había por acá Sofi creo que había preguntado algo de un espejo que me pareció interesante del cuadro sí o que se había roto un cuadro un vidrio no lo encuentro ahora ahí puso David consulta quité el cuadro de mi hermano fallecido y decidí guardarlo ayer lo fui a limpiar y el vidrio estaba roto no se cayó ni nada ni nada lo golpeó puede ser que de esa manera se manifestó un enojo por haber quitado el cuadro mandame foto del cuadro para decirte bien en realidad porque puede haber muchas probabilidades desde que fue una simple casualidad porque eso es poder pasado lo guardaste algo se apoyó arriba se rompió que sí que hubo alguna energía negativa tal vez que impactó en ese cuadro puede ser familiar puede que no hay muchas variables en realidad muy bien muy bien con el tiempo pasó dice P201 hablaba del espejo ¿no? yo creo que eso a mí también antes me pasaba más allá de la broma ¿no? de esquivar el espejo de no querer mirar el espejo de noche a mí me pasaba también este pero es porque a mí digo en mi caso era porque yo sé que con poca luz ¿sí? mirar un espejo te puede generar ver cosas que no están ahí o sea imaginación ¿no? o pareidolias y qué necesidad de levantar de madrugada y vas derechito al baño no querés saber de más nada eso es lo que me pasaba a mí ¿no? pero yo en la adolescencia me acuerdo que me costaba mirar los espejos después de que oí una película que se llamaba Espejos Siniestros ¡uh! la vi la vi terrible todo el que la vio después no te mirabas igual al espejo o ni te miraba aparte un final espantoso para aquellos que no la vieron digo perdón por el esponja y la una y la dos porque después salió otra no tan buena pero igual de trágica que la anterior mirá lo que dice Raúl Beitia que nació en el 68 dice hoy viendo los videos del Cerro Uri Torco les cuento que hace un tiempo vi un video en YouTube que mostraba los pixelados que tienen esa zona en Google Maps y es fácil de ver ni comprobar no se sabe por qué hay puntos de pixelados en la imagen satelital cosa que en ningún otro lado pasa mirá vos ahí David lo va a buscar en vivo a ver si lo encontrás avísame David mandame el link qué significa encontrarte con diferentes horas espejo es lo que estábamos hablando de forma constante tenés que rebobinar el programa Mir estábamos hablando de eso se ve que fuiste al baño o algo te perdiste María dice que nació en 8 viene del futuro María está perdida dice vieron lo del terremoto o qué opinan lo hablamos al principio María también rebobinar leímos las noticias David dio su opinión este acá Murdoch dice un acto del subconsciente de no ver más allá exacto Nacho muy bien alto trauma de la infancia Fliopi Valen qué película mejor no la veo yo abrí un armario para no dormir delante de un espejo cuando iba al pueblo muy bien no la vi la veré dice Carla si se puede me dicen chicos no vi la pregunta perdón Paz qué dónde está dónde está Paz bueno la perdí Paz no sé si meteme un control control P ahí este bueno cuál es la investigación estoy mirando toda la parte decime estoy mirando toda la parte de Uri Torco el nivel de detalle que tiene el satélite es impresionante pero no veo ningún pixeleado en ningún aspecto tal vez sea una zona específica que no no la estoy viendo sí o bueno que nos mandes ahí este a quien lo quien lo puso si tiene unas coordenadas ahí Paz dice Nacho y David voy manejando pero en 10 paro no vayas mirando el teléfono Paz este Natalia no este mirando el teléfono mientras mientras va manejando te pido por favor ya le he dicho ya le he dicho pero no me hace caso ya le he dicho y me dice no pero en mi pueblo nunca anda nadie igual precaución bueno este si claro hace la propuesta que quieras Nati dice Cindy David una pregunta cuando conectas con tu animal guía puede que te responda cualquier cosa que vos querés saber o es quizás algo de la mente que encontrás justo una respuesta pregunta Cindy el animal guía en realidad está para protegernos nos puede llegar a dar un mensaje sí y no te va a responder cualquier cosa no le vamos a preguntarnos los números sin coro y no nos va a decir porque en realidad es una energía que viene a ampararnos y guiarnos así que la respuesta para poner un poco a la gente en contexto animal guía te referís a algo espiritual sí o animal totem también le podemos llamar ahí va y todos tenemos un animal guía sí y puede ir cambiando según la etapa de vida en la que estemos bueno muy bien vanessa que nació es del año 19.823 qué lindas charlas podríamos tener con vanessa vanessa uruguay va a salir campeón del mundo alguna vez por favor decime 19.823 años tenés que saber dice hola nacho y david cómo están por acá tomando unos mates y escuchándolos se te cruce un animal en la calle y pum yo también ya le dije dice carla bolivanes claro tenés que tener cuidado cuando vas manejando nunca subestimar el volante cómo sabés cuál es tu animal guía pregunta acá 1074 en realidad se hacen unos ejercicios en clase específicos para eso y depende del grupo qué tipo de meditación o ejercicio se puede hacer porque siempre hay que sacar al consciente del medio que es el que obstruye el mensaje bueno dice alis alis ay estos nombres me matan alisita cherry dice david cómo te proteges antes de una investigación y antes de una investigación en realidad busco dialogar con mis guías estar lo más centrado posible puedo llevar algunos elementos de descarga un pequeño botiquín de auxilio llamémosle ah sí pero pará eso me encanta y qué metes en el botiquín nunca te lo vi el botiquín no ahora con el tiempo es algo que uno ya lo tiene preparado ah pero botiquín onda así metafísico o un cuando tú llevas aspirina curita eso también eso también por ejemplo una barra de chocolate por si uno se descompensa no se siente bien eso levanta la investigación que antes Nacho no sé si te acordás lo que hacíamos era que nos falte lo salado íbamos compramos unas papitas en chocolate y nos llevamos la bolsita la verdad y bueno después hierbas sales dependiendo de de lo que uno va preparado para la guerra llamémosle para todo y después puede que no pase nada y listo no lo usé pero más vale tenerlo y no usarlo que necesitarlo y que no esté estaría bueno ser mosca y escuchar la charla tuya previa en el vestuario con tus guías bueno muchachos hoy vamos a a un hotel abandonado acá siento que hay una energía complicada vamos arriba y uno te está masajeando otro te toca vamos arriba David dale 1074 dice yo perra vieja dice epa mir viejos son los trapos querida acá no somos viejos somos más experientes o menos experientes estuve con ustedes con el tarot ah Vane claro bueno pero como te vamos a sacar con el 19823 Vane claro hola Vane querida bueno gracias por estar ahí gracias por estar ahí saludos a tu familia Laus Laus Santandeu 23 mirá que es mejor para el espíritu del fallecido dice velar entierro o cremación En realidad el velar es un aspecto importante porque es parte de darle tiempo también al desprendimiento del espíritu después bueno va a depender de cada creencia cada línea pero la cremación debe esperar varios días para que se asiente y a su vez lo ideal siempre va a ser que haya desde este lado alguien observando cómo va el camino espiritual de la otra persona para tener desde este lado las herramientas de lo que necesite el espíritu en el antiguo Egipto era muy habitual fallecía era lo que se solía ver fallecía una un faraón una persona importante y desde este lado estaba el sacerdote enfocado en observar si iba bien si le faltaba algo si había que hacer un rito distinto para evitar que ese espíritu trajera a un aspecto una maldición una carga negativa sobre la familia que ha pasado espíritus que se que hay algo que no se hace bien o un ritual que no se hace bien y empiezan a fallecer luego de esa persona ¿no? hay como una cadena genealógica que cae entonces hay todo es un tema muy profundo ¿no? ok sí, sí y se me están acumulando los mensajes pero David una pregunta que se me ocurrió ahora ¿hace mucho que no vas a un velorio o a un entierro? nunca fue no ¿en serio? nunca fue ah loco me falta acá un café y unos bizcochitos y te haría mil preguntas de esas ¿no? porque bueno la pregunta que se me viene ahora a la mente es ¿por qué nunca fuiste? la vida al principio la vida porque siempre pasaba algo cuando era niño ¿no? que en realidad el estar o no dependía de un adulto que te llevara o no niño hasta adolescente y después a lo largo de la vida no se termina de dar bueno después pandemia no se podía no era tan fácil y hasta el momento nunca estuve sí estuve en los momentos previos a la persona a fallecer y me ha pasado algo que siempre me ha llamado la atención es que muchas veces en ese momento la persona me llama porque quiere hablar conmigo y luego de una charla sigue su camino ¿no? ¿mirá? no yo te quería preguntar porque hay algunos mediums que he escuchado que en los velorios incluso ven como el espíritu del fallecido mirando ¿no? yo intento no pasar por las salas velatorias porque cuando notan que los ves si están más bien errantes es un poco complejo al menos para mí lo ha sido a veces de que quieren hablar algo transmitir algo y no vas a entrar a un velorio como te muestran en Hollywood de estoy sintiendo algo soy el médico no no es real ok Willy dice ¿cómo puedo interactuar con mis guías? perdón me distraje me arrepentí pregunta Willy ¿cómo puede interactuar con sus guías? yo en realidad doy cursos y actividades ¿por qué? ¿y por qué menciono lo que yo hago? porque no es algo que yo aconseje hacer sino un profesional que te oriente en que realmente es un guía en que estás haciendo bien tus conexiones y que te limpie y te ayude a protegerte o sea es un total no es solo medito hoy día hasta hay meditaciones en YouTube y yo las desaconsejo porque no es que te sientas a abrir el canal y ya está no, no hay un proceso muy bien acá Nati dice ya paré muy bien Nati ahora propone lo que quieras risas, risas, risas David tus guías se ríen de los chistes de Nacho dice ¿tienen sentido el humor? hay guías que tienen sentido el humor de hecho hay guías que inspiran el humor mis guías me inspiran un o sea un humor muy malo pero bueno la última es con la intención de hacer reír ¿no? incluso a veces cuando un guía es de muy alto astral su humor no somos capaces de entenderlo me parece que yo tengo uno que anda por ahí arriba dirá esos chistes que no sé qué opinan los guías me están de joda ahora me están de joda ahí tremendo tremendo bueno que grande mis guías yo los veo un poco así ¿no? los siento un poco así que están ahí o sea vamos a meditar vamos a meditar con los guías no quiero decir que no me imagino tu guía de brazos cruzado así casi no aprende más dice bueno aquí decimos perra vieja a personas que han vivido mucho muy bien eso sí está muy bien quisiera proponer dice ah porque paró Nati en el coche qué grande dice quisiera proponer que todos los que estamos en el chat quienes puedan entrar en la parte de donaciones y donar un dólar es menos que una suscripción y un granito de cada uno suma muchas gracias Nati por esa propuesta sí la verdad que a nosotros no nos gusta mucho decirlo bueno o a mí no me gusta mucho decirlo pero la verdad que estos últimos dos meses venimos en en franco declive de a nivel de de números por eso tampoco he hablado de investigaciones ni nada porque pero bueno la gente entiendo que colabora con lo que puede cuando puede si bien siempre me dicen Nacho tenés que recordarle a la gente porque se ustedes hacen un buen trabajo todo y bueno no sé a mí si se da como ahora te agradezco muchísimo Nati muchísimo este me parece bien pero no me gusta estar todo el tiempo este activá la campanita haz esto suscribite no sé como que que fluya un poco bueno Gattucki brujerías amarres bueno eso hemos hablado Gattucki hemos hablado en experiencia rastros mucho este mis hermanos fallecieron en abril y mayo y no los velamos a ninguno dice Jennifer bueno lo siento mucho Jennifer un fuerte un fuerte abrazo de corazón este desde acá siempre igual se puede hacer un acto simple de iluminación con su foto su nombre una vela blanca pedirle luz en su camino siempre uno tiene herramientas y lo puede hacer es cuestión de saberlo y aplicarlo muchas gracias Zeynab que se ha suscrito a ver cómo están mis guías con la suscripción que bien mis guías son yo los siento un poco así un poco alterados bueno los tuyos son como zarpados yo creo que uno de tus guías debe ser una onda Platón Sócrates deben estar ahí los veo como en un ¿no? este y los míos como no sé los veo como más este onda bueno bueno dice Carla pregunta dice y si a alguien antes de morir no le importan esas cosas velatorios etcétera es igual hay que hacer un ritual ¿me repetís? ay Dios mío no si por supuesto David dice si alguien pregunta Carla si a alguien antes de morir no le importan esas cosas velatorios etcétera es igual hay que hacer un ritual de todas maneras sí y más ¿por qué? si una persona no tenía ninguna noción del mundo espiritual no creía en nada estaba totalmente cerrado a todo imagínense el impacto de encontrarse con un mundo espiritual totalmente distinto abierto y diferente a lo que pensaba esa persona necesita iluminación necesita sus cuidados porque no nacemos sabiendo y no todos tenemos la razón entonces desde este lado todo lo que sea sumar es indiferente a quien se lo hagamos va a sumar yo sumo hablando de sumar sumo lo que he leído por ejemplo sumando a lo que dice David hay un libro que no no tengo el nombre ahora que lo estoy ya lo leí este año que habla de ah si es es un análisis que hace de la biblia el espiritismo científico pero no me acuerdo el nombre del libro bueno pero cuenta anécdotas de espíritas y una de las anécdotas es que un grupo que realizaba espiritismo científico kardeciano fallece el hermano de uno de ellos van al velorio y el hermano fallecido se comunica a través de un medium que había ahí y les dice que les pedía disculpas por no haber creído en lo que ellos decían y que ahora se sentía muy como confundido y necesitaba su ayuda necesitaba la ayuda de las personas que se dedicaban a eso o sea y que y sumando a lo que vos decís por eso lo cuento en el libro dice que lo que lo ayudaba era justamente los rituales entre comillas es decir piensen en mí recen por mí ayúdenme a encontrar la tranquilidad porque todo eso a mí me afecta no sé por qué pero me afecta les decía a través del medium así que digo quiero sumar a la que se han escrito cosas muy similares a las que David dice que no es una opinión aislada una opinión vos lo vivís así lo sabés por tu percepción David dice David ¿qué opinión tiene el juego Charlie Charlie? Alita Sandoval esos juegos que han surgido como modas no son más que puertas al primer burlón que esté con suerte con suerte algún familiar que esté de buen humor para acercarse con suerte pero la mayoría de los casos es un burlón que ve una oportunidad bárbara para asustar atormentar y engancharse a alguno que esté descuidado muy bien Martu que tiene 25 años pero nació en 1963 dice yo estoy con mato y tortas fritas recién las hice calentito qué rico yo estoy con 43 grados pero me decís torta frita igual quiero comer a Camara dice David soy maestra de Reiki pero trabajo en una empresa fúnebre te voy a llevar así les explicás a la gente que dice que quiere cremar rápidamente qué interesante todo lo que decís muy bien más que bienvenido me avisan y voy me dicen dónde y toco puerta tendrías que practicar el tema como hacían los del Enterprise de la teletransportación o hacer un viaje astral y decís hola soy David este es mi holograma muchachos no cremen bueno ya escucho a mi guía a ver dice David ¿se puede despertar la mediunidad con una meditación? medito mucho pero hace tiempo hice una sobre abrir el tercer ojo y mi vida ha cambiado un poco estoy al borde de pensar que estoy volviéndome loca dice Monieli 14 vuelvo al punto que dije hace 15 minutos atrás ojo con las meditaciones sueltas en YouTube ¿por qué? porque es como ver un un curso para aprender a escalar montaña no es que voy a ir solo a escalar montaña necesito una contención una protección experiencia gradual entonces esas meditaciones que están así sí pueden potenciar tu mediunidad pero sin una contención sin un grupo sin un acompañamiento podés llegar a creerte que estás quedando loca que no es lo mismo muy bien acá Vane nos dice ¿te acordás David que cuando hicimos lo del tarot le dijiste a Vanessa que investigara por si alguien en sus antepasados tenía como este don de la mediunidad dice Vane dice Vane quería decirle a David que estuve investigando y una tía por línea materna que ya no está tenía la misma forma de canalizar el tarot que yo excelente David me encantan los cursos que promueve muy bien muchas gracias Vane por hacer esa investigación después que me escriba si quiere y le comento un poquito más sobre eso muy bien muy bien este gracias Nacho gracias David por favor gracias a ti entran a la página de Twitch de rastros y abajo aparece una foto de todos ellos mira ahí entran en la foto y después es solo seguir los pasos gracias Nati ¿cómo funciona la última? repetime despacito en hecho sí entran en la página de Twitch de rastros estamos ahí y abajo aparece una foto de todos ellos pero en el vivo o afuera a ver no en la página de Twitch señor el vivo es otra cosa el vivo estamos ahora qué desastre este chiquilín no sé qué opinan mis no no porque es una cosa desastrosa no sé qué opinan mis guías de todo esto ya vinieron los chiquitos porque ya son claro son las once y media cambian tienen rotación van rotando no veo dónde está esta parte bueno vos entrás en la página de rastros y es verdad abajo aparece una foto que estamos todos este Javi Henry Jorge sí ahí apretás en la foto pero ahora porque estás en el vivo tenés que entrar a la página a la página en Twitch acá dice inicio acerca de te pregunto porque sé que esta misma pregunta la tienen mucho lo entiendo lo entiendo es que como estoy en el vivo ahora no puedo como a ver a ver déjame ver a ver este déjame entrar a la página de Twitch en el teléfono desde el teléfono y estoy ahí y veo ahí rastros entre la página y dice no sé si lo recuerdas estás en directo para que no te olvides está distraído claro entonces en la página claro pero como yo soy el de la cuenta no tengo la misma opción que vos yo bajo todo y veo esto no claro no y si apretás donde dice rastro sui es que ahí estoy a ver ahí entre al vivo si aprieto un rastro sui ah ok bueno David si podés recordarlo en el grupo si quieren lo vemos bien después para no cortar tanto las preguntas de la gente que se me van acumulando y después en el grupo de whatsapp lo podemos terminar de resolver y después lo contamos bien acá para todos los demás que no están en el grupo de whatsapp aquellos que no están en el grupo de whatsapp entran al instagram de David y ahí encuentran el link para hacerse miembros de ahí está la foto en acerca de y ahí ven que les explica gracias ahí en el chat que respondieron excelente acerca de ahí va excelente después mando este link al grupo ahí de mirá Murdoch que está con 43 grados de fiebre Murdoch fuerte abrazo pronta mejoría gracias por estar ahí con 43 grados de fiebre debes de estar delirando de lo lindo bueno que te mejores pronto con esa temperatura me desvanezco si si total la verdad que un aguante terrible dice David cuando veamos a mi pareja le encendimos una vela cuando velamos creo que ah ok ok acá dice Laura claro dice cuando velamos claro faltó la L a mi pareja le encendimos una vela y se consumió demasiado rápido que significa eso de la vela consumida tan rápido en un momento de su muerte en realidad lo podemos ver hay muchas otras cosas de como se consumió hacia aquel lado etc que no vienen al caso pero la rapidez te puede hablar de lo que se precisaba yo normalmente lo que aconsejo es un velón acá le llamamos velón 7 días que duran 7 días y eso permite más tiempo de trabajo continuo día y noche y no unas horas ok muy bien muy bien ahí Nacho leeme ya leímos Laura voy al ritmo que puedo tenés inicio y al lado de las donaciones están explicando aparece la foto espectacular muchas gracias por dice Murdoch no tengo Instagram claro se va a complicar para entrar al grupo si tenés un mail o algo Murdoch donde te pueden enviar el link alguien del chat alguien de la comunidad te puede enviar el link para que entres a Whatsapp al grupo de Whatsapp dice ¿qué opinan de las personas? qué interesante esta pregunta de Sofía dice ¿qué opinan de las personas con personalidad múltiple? ¿pueden ser varios? yo he estudiado el fenómeno perdón 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 David dice ¿pueden ser varias almas en un cuerpo? bien yo he estudiado el fenómeno lamentablemente esto que voy a comentar no es más que una hipótesis ya que no he tenido un paciente con personalidad múltiple que pudiera observar la ciencia cierta a su campo me he basado en casos que se han hecho públicos y he observado desde ese lado y lo que he observado es una fragmentación del subconsciente que en realidad lo que genera es que se divida en personas porque lo que nosotros consideramos nuestra persona que yo digo soy David no es más que una estructura construida en base a vivencias en base a un montón de cosas e incluso vidas pasadas que no genera eso cuando esa persona se fragmenta surge esa otra personalidad no puedo afirmar que sea otra energía o que estemos hablando tal vez de una media unidad de incorporación ¿por qué? porque no lo he visto no lo he podido cerciorar si tiene los elementos de una incorporación entonces lo tomo así como una teoría de fragmentación del inconsciente que puedo cambiarlo el día de mañana si bueno y obviamente si alguna persona con esa patología está mirándonos obviamente que me escriba porque me parece algo sumamente interesante para seguir aprendiendo respecto a la espiritualidad mirá yo le quiero decir sumando a lo que dice David de que esa pregunta está en el libro de los espíritus de Allan Kardec y Allan Kardec lo que le contesta creo que fue Sócrates o alguien de eso es que cuando sucede las personas con varias personalidades o simplemente dos la bipolaridad también etcétera es que hay una disociación dice el espiritismo científico hay una separación entre lo que es los conocimientos vamos a decir del alma y los conocimientos del ego o sea los recuerdos guardados en este cerebro físico con los que están compartidos con el alma que utilizan al cerebro también como para salir a la luz entonces cuando esto sucede es que el alma o sea vamos a decir el control que tiene el alma sobre el cuerpo no es tal y empieza a ser dominado más que nada por es como que pierde el cerebro pierde el timón y esto es elegido también por el alma que elige este cuerpo que ya sabe de antemano que eso va a suceder y este opiniones opiniones era simplemente para sumar eso dice Ronald a mí me pasó con mi ex suegra que tenía varios ay mamá qué complicado tener una suegra un suegro que no sabés hola cómo andas bien bien con quién hablo hoy voy a hablar con el militar a la maula bueno dice Ramón Bello que nació en 1976 dice hola yo quiero entrar al grupo de whatsapp muy bien mándale también a Ramón Bello que nació en el 76 yo lo digo porque la gente ponele el año no este no sé bueno Karen ¿cómo descubrir que venimos al mundo? ah ¿cómo descubrir a qué? pregunta Karen venimos al mundo creo que aún no lo he descubierto de eso hablé un poquito al inicio es parte del descubrimiento de qué nos mueve qué nos apasiona incluso cuando vienen a consulta con esa pregunta lo que hablan los guías son pistas anda a hacer esto anda a hacer aquello prueba esto prueba aquello pero no te van a decir porque tú reconectar contigo mismo es recuperar tu fuente muy bien acá Lau dice lo mismo que decían por ahí arriba quiero entrar a whatsapp pero no tengo instagram y Nati dice no nos deja mandar el link por acá entonces lo que yo digo es que aquellos que quieran recibir el link para entrar al grupo de whatsapp que manden un mail donde gente del grupo les pueda enviar el link a un mail ¿sí? como la película Soul de Disney exactamente bueno muchas de las películas que vemos que tienen están relacionadas con la materia están basadas en en opiniones reales ¿no? de cómo suceden algunas cosas y evidentemente de de religiones este vamos a decir dominantes como puede ser el cristianismo ¿no? en ese sentido dice mirá que es lo que pregunta Alicita vamos a una hora cuarenta vamos terminando ¿cuál sería el perfil espiritual? el perfil hay perfiles espirituales para que vos sepas ¿cuál sería de un psicópata? es una pregunta que me gustaría entender un poco el objetivo ¿a qué te referís con psicópata? es una persona diagnosticada ¿qué síntomas manifiesta? ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿y a qué te referís con perfil espiritual? hay mucho ahí para desglosar para poder responder adecuadamente bien sí eso es verdad porque a ver la psicopatía este tiene diferentes exacto y ahí ya tendríamos que invitar a un profesional en la materia a hablar sobre algo específico para poder unir ahí te aclaró Alicita Cherry dice saber si alguien es malo o indolente porque sí ¿no? yo creo que lo que corregime Alicita si está a ver si capaz que yo creo que vos vas por el lado de de si alguien puede nacer ya ¿no? si esa maldad que a ella se refiere o lo que nosotros denominamos malo se trae ¿no? o eso ya se convierte es una pregunta muy compleja sí muy compleja porque en realidad bien y mal es una etiqueta nuestra empezando por allí así como el tiempo y muchas otras definiciones y habría que ver qué se pactó antes de nacer para que esa persona interprete ese papel no nos olvidemos que en nuestra esencia en nuestra alma somos puros luego al momento de reencarnar interpretamos un papel que va siendo desviado a veces y puede ocurrir por influencias familiares influencias energéticas hay muchas cosas que pueden hacer que una persona actúe con cierta maldad o que lo oriente a cierto aspecto no es un tema que se deba tomar a la ligera sí hay yo esto me tocó estudiarlo a nivel de derecho cuando hice la carrera de derecho en derecho penal ¿no? que existe lo que bueno después sacaría también Tom Cruise como Minority Report ¿sí? como este lo que es el derecho penal de autor y el derecho penal subjetivo el hecho de poder sancionar o penar a alguien antes de que cometa un delito por sus características físicas ¿sí? se decía por ejemplo que aquellas personas que nacían con el lóbulo frontal más desarrollado tenían más tendencia a cometer delitos que otros que no este entonces se 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 estudia porque todavía se se analiza eso porque todavía se analiza el cerebro de los criminales más allá de la historia hacia el nivel fisiológico puede haber alguna predisposición más allá de que se toque vivir determinada vida ¿ah? porque hay gente que vive una vida muy complicada y no sale a matar y a violar mujeres o niños ¿sí? y hay gente que sí ¿ah? hay gente que es que sufre abusos de chicos que los padres le gritan que son abusados sexualmente por adultos de chicos y no son violadores ¿ah? porque a ver tenemos también ahora que todos miramos Netflix y las series y Mindhunter y todo que los psicópatas generalmente de chicos fueron abusados y que lastimaban animales sí es cierto son elementos de psicopatía son indicios de que puede ser pero hay gente que vive eso y no termina desarrollando una psicopatía entonces ¿qué pasa? a nivel fisiológico hay algo que predispone a una gente a hacer así ¿no? entonces eso es un tema muy complejo estoy hablando muy a grandes rasgos estoy diciendo algo que son cuatro o cinco meses de la carrera de derecho que se estudia estoy tratando de ser lo más resumido posible pero es un tema muy interesante y muy complejo muy complejo tal cual Karen comenta por ahí hay niños que maltratan animales y dicen que eso es indicio de algo malo para mí es indicio primero de una mala educación y de un desequilibrio que se está mostrando allí habría que ver familia genealogía muchas cosas son temas de mucha profundidad no es para decir ah el niño golpeó al gato va a ser un psicópata no 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 nada que ver muy lejos de eso también lo que decía Gatuki pero la psicopatía no siempre es sinónimo de ser algo malo y ahí entramos en otro tema inmenso en filosofía que es que es bueno y que es malo exacto ese es otro gran tema la ética y la moral quizás estamos haciendo cosas nosotros ahora que para mucha gente en el mundo moralmente es inmoral hablar de estos temas porque estás rompiendo o violando la creencia de alguien religioso o estás faltando el respeto a una creencia entonces es inmoral para otra gente te va a decir no no es inmoral por ejemplo por ejemplo la vaca en la India es sagrada vienen a Uruguay y ven tantas cosas y seguro lo ven inmoral por supuesto por supuesto pero acá yo lo veo muchísimo con bueno con las mujeres que tienen que andar todas tapadas que son de de acá de de los países este de aquí de como es de Irán de Irak que tienen estas religiones que las obligan digo religiones porque no solamente la musulmana que es muy complejo el tema muy complejo hoy justo me llegó un libro al respecto que vas a la playa y están absolutamente todas tapadas y ves a los maridos al lado en short mirando a a toda la gente semi desnuda que está en la y ellas tapadas se meten al agua todas vestidas con los ojos tapados hasta acá y nosotros a nosotros por nuestra culturización nos choca un montón sin embargo a través de los ojos de las creencias de ellas ven como inmoral lo que hacen los demás ¿no? entonces ¿quién marca? y otra cosa es la ética la ética no es la moral ¿sí? por eso cuando te dicen Maquiavelo ¿no? hay que ser inmoral Maquiavelo nunca habla de la inmoralidad Maquiavelo habla de la amoralidad ¿no? que es un subgénero de la ética y son temas complejos largos y que ya me estoy colgando a hablar de esto este porque nada lo que quiero decir es que estamos entrando en aguas turbias y no no estamos este nada opinando sobre esto estamos diciendo que no son temas que se pueden tocar hacia la ligera mira acabo de ver las coordenadas bien Raúl Betía vamos a picarle a la gente y no va a entender nada acabo de ver esas coordenadas en realidad se ve con muchas otras zonas es verdad que no tiene la mejor definición por seguramente por temas satelitales nubosidad del momento etc y hay una zona verde clara que extraña porque ¿qué pasa? al no tener la mejor definición no se ve qué es pero puede ser una pequeña laguna cuando se le genera esa alga encima que es verde como florecente o algún tipo de reflejo debería que ir hasta la zona pero no me suena un pixeleado militar ni nada por el estilo que sí los hay alrededor del mundo y son evidentes se nota un parche que copiaron pegaron tapando esa zona sí o sea que lo que vos decís David es que sí es verdad que está diferente el pixelado pero no es la única zona en que sucede exacto bien bueno muy bien vamos a una hora cincuenta si seguimos metiendo preguntas digo vamos a seguir hasta las tres de la mañana pero estuvo muy buena la mesa ronda para mí es pantoso pantoso todo todo lo que vos dijiste es pantoso no sé es mi opinión en la mesa yo puedo opinar ¿no? o no puedo opinar exactamente exactamente sentate en la mesa que está más allá y ahora vamos dale gracias señor cerrame la puerta cerrame la puerta ahí va ahí va para que le voy a consultar con mis guías para están en otra están en otra están concentrados en este momento muchachos no sé David me mandó a pensar con usted puerta cerrá la puerta Nacho parvinco del sótano dicen por ahí no es mala vos yo bueno se imaginarán que cuando era más chico cuando era iba a la escuela pasaba en penitencia o sea me pasaban mandando a dirección era insoportable insoportable sigo siendo este pero claro pero a vos te pasaba ¿por qué? ¿por qué te mandaban en penitencia? porque cuestionaba claro pero que fuiste un colegio cristiano si igual en otros que no eran cristianos me pasaba lo mismo yo era muy de hasta hoy día lo mantengo ¿no? no me gustan las imposiciones venían decían bueno usted va a pasar al frente a decir tal cosa ¿por qué? ¿por qué yo y no con el compañero al lado? ¿qué lo define? dirección claro bueno era el típico el típico estudiante que le pasaban la pelota pateaba rompía el vidrio si se rompía el vidrio era yo dirección pero eso de torpe porque no lo hacías a propósito era como una ley de atracción ¿viste? la ley de Murphy estaba Murphy estaba ahí en esplendor claro este a ver yo siempre fui un buen alumno o sea buen alumno en cuanto a calificaciones lo que se llama carnet en Uruguay te daban el carnet con las notas siempre tenía muy buenas calificaciones era de los mejores de la clase incluso fui abanderado y todo pero siempre estaba el cosito aparte que decía buen alumno cuide conducta buen alumno cuide actitud o sea era como muy terminaba rápido de hacer las las cosas y me ponían como a molestar o a charlar pero ojo no bullying ni nada de eso y no lo digo porque me quiera salvar no no nunca era de burlarme ni de nada era insoportable como ahora o sea era no podía quedarme quieto ¿entendés? ya me ponía a molestar a tirar algo y también me pasó me acuerdo mirá algo que te voy a contar rapidito porque sé que tenés que dar clase o algo pero te cuento rapidito nos quedan ocho minutos te cuento rapidito me pasó una vez que estaba contando pido disculpas no lo digo como falta respeto no me acuerdo exacto si fue Moisés en el cristianismo que abre el agua ¿no? con un palo ¿no? algo así no me acuerdo si fue Moisés creo que sí para que pase el pueblo ¿no? el éxodo del pueblo entonces cuando me acuerdo yo tenía 6 7 años estaba contando eso el catecista yo le pregunté ¿pero cómo va a abrir un mar con un palo? le pregunté así pero como un niño ¿viste? y el tipo me miró con una cara como diciendo ¿cómo? ¿por qué? dice estás cuestionando el poder de la fe de Dios no, no le dije yo me acuerdo le dije no, no pregunto ¿cómo? ¿cómo hizo? por el poder de Dios me decía y ahí fue el punto cúlmine que le dije no, en serio le pregunto como diciendo me estás jodiendo ¿viste? ah, no me pelees claro claro y me echó me echó y me mandó a dirección y allá fue mi madre a defenderme a decir el niño no faltó el respeto es un niño y está preguntando me acuerdo clarito me quedó grabado eso me está preguntando este por qué ¿cómo hizo este señor para abrir un mar con un palo? ¿sá? este no, no no era que le estaba diciendo este no, es todo mentira lo que decís bueno, cuando le digo en serio está pero en vez de decirme hay una cosa que supera la razón que se llama fe y mueve montañas que con eso se abrió el mar bueno, está en una de esas yo me sentaba y está no molestaba más lo veían a Nacho ahí en el rincón concentrado a ver si movía la escuela con el poder de la fe terrible no, es que claro después yo o sea y seguía yo seguía pensando y íbamos me acuerdo porque me echó íbamos en el auto pobre mamá que me tuvo que ir a buscar este y le iba diciendo no se puede abrir un mar con un palo me acordaba de Costa Azul nosotros íbamos al verano en Costa Azul claro yo me imaginaba el río de la plata ni siquiera el mar o sea el río de la plata con un palo ¿cómo lo abrís? no este y no este yo le seguía dando vueltas dando vueltas viste este y no no entendía no entendía este sí me echaron varias veces por esas cosas me acuerdo que me enseñaban a contar también los ¿cómo se llama? los que se cuelgan acá los el rosario el rosario y no me acuerdo que había que hacer como tenía unas pelotitas tenía que hacer no me acuerdo qué con las pelotitas contar y cada pelotita era una cosa y también me echaron una vez porque yo no me aprendía eso o sea me parecía no tenía sentido y me echaron me echaron este después claro era terrible el catecista me veía por los pasillos y yo no me miraba era como y una vez la hermana Miriam me gritaba me echó de la clase y me gritaba hereje hereje terrible no sería de la familia del correte está girando está girando José está girando bueno a ver que me puse a charlar y no no leí mal los mensajes che este david david que signo es dice no sé que signo es david me encanta porque la gente ya sabe y respondió abajo comentario seguido si 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 sos de aries david exactamente el primer y mejor signo del mundo universal si si yo soy de virgo yo soy de virgo este de nacho el anticristo no lo peor es que no era yo no no era con intención de faltar el respeto es que no me no me convence o sea para mí y lo sigo diciendo hasta hoy era falta de pedagogía de quienes me enseñaban viste falta de generar mi interés y era yo no creo lo mismo que vos ah estás expulsado era como querer hacerlo a la fuerza ¿entendés? Femburgo dice ah lo perdí el comentario ¿qué dice? ¿dónde estaba? Fabiana dice que también cuestionaba pero para mí es algo natural ¿no? 10 hombres Jesús curó 10 hombres Jesús curó y Nacho preguntando ¿era médico? sí claro ¿no es una pregunta obvia? claro este mirá hay otra otra Arianna diciendo somos los mejores dice Andrea Gorga soy Arianna también está lleno de aria Mir dice pero los de aria son muy cabezones y quieren las cosas para antes del diluvio pero están antes del diluvio después ya no tiene sentido aparte te avisa la vi te avisa mirá que hay inundación si no querés este los aries siempre dicen que son el mejor mi mamá es de aria saludos a tu mamá una genia ahí está Stephanie también aguante nosotros los arianos dice excelente el team ariano yo la verdad que no sé le voy a preguntar a mis guías que bueno David muy buena la mesa redonda que esto lo hicimos porque la gente lo pidió en el formulario ¿no? exactamente así que bueno después comenten compartan si quieren les gustó esto qué onda les parece interesante no les gusta prefieren hablar de un tema específico bueno muy bien GIM33 un GIM me vendría bien ir al GIM muchas gracias por por seguirnos Banel que apareció ahí mirá que grande somos de Géminis los mejores somos de Scorpio bueno está ahí se armó de pelea de los caballeros del zodíaco Scorpio tenía que entrar con Géminis a pelear qué raro sí ¿no? yo no entiendo nada o sea no sé a la gente me gustó mucho dice no 3 Lee me gustó mucho esa fina de la teoría de Carl Sagan muy bien muy buena jajaja jajaja aguante los cancerianos bueno que se repita ahí los cancerianos aguante los cancerianos así al último pasito ya están peleando sin mayúsculas la gente está peleando por los signos no sé qué bueno gente David estás trabajando ¿no? en la nueva cortina ¿no? junto con Nati y todo sí sí dentro ahora en unos días ya vamos a coordinar para reunirnos y bueno dentro de poco espero novedades muy bien gente nos vemos el domingo en Experiencia Rastros ¿querés decir algo más David? gracias a todos comenten después el video compartan y si les gustó para poder repetirlo recuerden que sus comentarios son lo que define hacia dónde va el rumbo también porque nosotros buscamos que ustedes también tengan más contenido de aquello que les haga crecer que les sirva que les aporte y que les entretenga por suerte totalmente totalmente de acuerdo y bueno los que se puedan suscribir suscríbanse y bueno y los vemos el domingo en Experiencia Rastros muchas gracias por todo chau chau nos vemos el domingo chau 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 Gracias por ver el video.